¿Hay violencia de género del presidente Xochitl Gálvez? No, definitivamente no, porque no es una falta de respeto a la mujer. Yo digo definitivamente no, me parece que el INE se está extralimitando en sus funciones, viola el derecho del presidente a poder referirse a los candidatos presidenciales, primero porque no estamos en tiempos electorales, es decir, no hay una veda para que pudieran limitar al presidente, me parece que lo quieren censurar de alguna manera, y no, a mí me parece que bienvenidas todas las posturas que pueda tener el presidente, qué bueno que va la senadora Xochitl Gálvez, ojalá y de verdad sea una contienda de mujeres, estoy segura que nosotros vamos muy bien con la senadora y nosotros con Claudia, creo que va a ser un buen agarrón entre mujeres, creo que por ese lado vamos transitando bien. La transformación pacífica del país Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal, Pregoneros de la 4T, en busca de la información para esta cuarta transformación servido. Y en Rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy nos encontramos ya a domingo 23 de julio del 2023, si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio, solamente pedimos el apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información, porque hemos visto como ahorita han querido pintar a la señora Xochitl Gálvez como una víctima, una señora que ha sido ahorita recientemente atacado por todo el estado. Bueno, seamos serios, simplemente se le han sacado sus contratos que tuvo con sexenios anteriores, que dicho sea de paso, la señora decía, perjuraba, que no había contratos con Fox, luego ya vimos que sí hubo, de hecho les presenté una entrevista en su canal de Pregonero Informa, en donde la señora pues lo terminó confesando, sí hubo. Con Fox, con Calderón, con Peña Nieto, y ahorita también en esta administración. Claro, pues ya tenía pues obviamente sus palancas, y por eso a veces el presidente de la república dice, la corrupción está en todas las dependencias, y se tenía que ir acabando poco a poco, que quede claro. Pero bueno, ahorita hemos visto como el INE, o el tribunal, ha metido medidas cautelares para que no se nombra la señora, para que no diga absolutamente nada de esta servidora pública, que dicho sea de paso, ya debería de pedir licencia, porque si no, sigue violando la ley. Ya el mismo tribunal ha dicho que servidores públicos no pueden estar haciendo estos recorridos, y al día de hoy la señora, que hoy creo que se paró en Oaxaca, sigue todavía siendo senadora, y en búsqueda de ser la candidata de la oposición para la presidencia de México. Eso también hay que recalcarlo. Y muchas cosas han salido, como el hecho de que este frente, que se dice ser totalmente legal, pues hay dos frentes, uno que se firmó en el 2017, por si no sabía, en el que está PRD, bueno, PAM, PRD y MC juntos, y ese frente que fue legal y sigue todavía vigente es y está hasta diciembre del 2024. Sin disolverlo, sin hacer absolutamente nada, firman otro frente ahora con PAM, PRI, PRD y de igual forma pone que este frente acaba hasta diciembre del 24. Entonces, también ahí simplemente hay ilegalidad porque no pueden haber dos frentes o los señores no pueden tener dos part... bueno, sí, dos amplios frentes. Y eso fue expuesto. Y ya se alegó que no hay algo similar. Y van a ver qué se va a hacer. Pues esperemos a ver qué define el Tribunal Electoral porque si disuelve este amplio siguen todavía violando la ley electoral. Pero bueno, ante toda esta situación, la senadora, bueno, ella sí, con licencia, haciendo las cosas bien, Lucimeza, Calla, a Mancera y también a Damián Cepeda sobre toda esta situación. Tanto así que hasta el mismo Damián Cepeda pues termina aceptando parte de lo que se está haciendo, que sí es una censura y que sí se debería dejar hablar aparte de que todavía no estamos en campaña, ojo, pero bueno, no hay problema. termina simplemente rindiéndose y también, como ya es costumbre, atacando a su partido, diciendo que todo esto tal parece o no se quieren dar cuenta o simplemente son unos tontos. Esa estrategia y el que las lleva de ganar es el presidente. Yo el INE lo veo, pues no sé, tomándose un café con el presidente, eso es así, lo veo. Entonces eso no va a funcionar. Levanto la voz dura, agrede, porque a todos nos conviene un árbitro fuerte que ponga orden y que le ponga reglas parejas a todos. Hoy no lo están y es un desorden, pues es un desastre que ahí quiero ver quién lo va a parar. Vamos a vivir unas campañas anticipadas, o sea, ya las estamos viviendo y se van a legitimar porque hoy muchos medios de comunicación estaban leyendo que viene un criterio que puede anular un proceso. Es el mismo criterio que venía la ocasión anterior y cuando ya se entró a la votación final, no prosperó ese criterio. Entonces no tendría por qué ser un resultado diferente de algo que ya se estudió. ¿No hay independencia de los magistrados del tribunal? Es que es el mismo caso, se te vuelven a plantear lo mismo. Y luego hacen así y vuelven a ser raro. El mismo asunto lo habían analizado años antes, hace cuenta similar y habían resuelto una cosa distinta y de repente hoy cambia la circunstancia porque el derecho es vivo y no sé qué decir. A mí me dio derecho constitucional una persona que votó diferente de lo que me dijo en la clase. ¿Tú qué opinas de esto? El INE está actuando bien o manos. Pues mira, yo creo que hay dos posturas muy claras en el INE. Me parece que hay un grupo que de alguna manera también está fortaleciendo a la oposición, hay que decirle. Pues esta resolución que sacan para acallar al presidente y aplicarle esta ley mordaza, o sea, no lo hace, por ejemplo, con la oposición. Todo el mundo critica al presidente y ahí sí no dice nada, ¿verdad? Pero cuando el presidente sale a hablar de algún actor, ahí sí inmediatamente le quieren aplicar esas medidas. O sea, le quieren aplicar esas medidas, me parece que no es correcto los criterios que están por ahora sí que implementando. Hay un tema de censura, también hay que decirlo, porque no hay esa equidad como bien se refiere en esta mesa y me parece que sí, yo creo que el INE sí tiene que tener cambios sustanciales. Lo que está ya no alcanza, evidentemente porque ya la legislación, la reglamentación ya está rebasada por todos los partidos políticos. Y los partidos políticos también, ¿no? Las campañas, como bien lo refieren, anticipadas, dispendio de alguna manera, bueno, la indicación, por ejemplo, en el caso de Morena y pues también fue una recomendación del presidente decirle a las corcholatas de Morena, bájenle sus espectaculares, o sea, vayamos respetando las reglas que están al interior del proceso interno. Pero yo preguntaría ¿Por qué de censura? ¿Por qué de censura, Lucy? ¿Por qué? ¿Viste la resolución de la consejera Zavala? Sí, sí, sí. ¿En dónde lo censura? Es que no puede hablar de los aspirantes presidenciales. O sea, ¿no? Cuando todo el mundo lo hace. Pero no en ese sentido de aspirantes presidenciales, nada más en el sentido de la crítica. Primero es bien raro decir que aspirantes presidenciales no hay, pues todavía no supuestamente. Pero, bueno, de coordinador nacional, de coordinación, pero sí hay un tema de censura, hay un tema de ley bordaza, de quererse la aplicada al presidente. Mi opinión personal es, sí debería de ser libre la opinión y nivel. Eso es claro, totalmente. Yo le estoy de acuerdo, pero no debería de haber un abuso de autoridad y yo creo que el presidente sí lo está cometiendo. Este tema de información confidencial, reservada, es un delito y creo que abiertamente lo está haciendo. Y esto es decir, me llegó un pajarito por favor, por favor. Ustedes que siempre han estado del lado de la transparencia. Efectivamente, esto es doble cara, doble moral, que por un lado diciendo todo se debe de transparentar. Todo. No, bueno, ahora es ilegal mostrar todo esto. Pues, ¿quiénes entiende? Pues, no queda defendiendo la transparencia y sobre todo una señora que ha dicho que no tiene un ápice de corrupción, no tiene nada que le involucre. Pues, eso es conflicto de intereses. Es conflicto de intereses. Y yo lo he comentado, y yo creo que muchos lo sabemos. A veces estos señores cuando tienen mucho dinero, muchos ingresos, buscan estas formas legaloides para poder, pues, obviamente, y hay que decirlo, desviar ese dinero. ¿Y cómo? Creando fundaciones. Pues, obviamente, hacen aportaciones, hacen sus donaciones, y ahí, pues, obviamente, pues, se desviaba ese dinero. ¿Por qué? Porque si uno dice, bueno, estás haciendo una donación, qué bueno, qué bueno, la verdad. pero si es tu propia fundación, pues, entonces, o sea, crean fundaciones para poder simplemente no pagar bien sus impuestos. Claro, está permitido por la ley. Ahí sí, todo es legal, pero son unos doble cara, doble moral. para que se den cuenta. ¿Por qué? Porque ese dinero, pues, ya no tiene que pagar impuestos, y es de tu misma propiedad. No, hombre, son unos genios estos señores. Y así lo aplica la señora Galvez. Pero bueno, así terminó de rematar y el mismo Damián a decir, terminó de decir, perdón, que el presidente, pues, está haciendo una estrategia muy buena y se lo sigue fregando a todos. Eso es un abuso. Como fue antes con un periodista, como fue antes con otros opositores, hoy lo está haciendo y eso está mal. Ahora, de la oposición, yo sí creo que el presidente está en su juego. Yo no compro este rollo de, es que está descolocado. No, es estrategia política. Él está centrando el mensaje y quiere una guerra de ustedes contra nosotros. No importa quién seas, yo te quiero parar ahí, no me importa quién seas. Y mandarle el mensaje a mis simpatizantes de que tú eres enemigo nuestro. Y como yo tengo 65, 60% de popularidad, con eso te gano. Yo mi mensaje y sugerencia, pero luego se enojan porque andan muy soberbios a veces, es, oigan, pongamos atención a esto porque él lo está logrando, está queriendo hacer una guerra de bloques. Salgámonos de ahí porque para ganar nosotros necesitamos consolidar el voto afín, pero también tirarle un puente a quienes ven bien al presidente pero quieren un mejor futuro. Entonces, estrategia e inteligencia porque enfrente tienes un animal político que está abusando y que está queriendo ganar suelos. Pues ahí sí, el señor lo comparto, el presidente de la república sí es un animal político y devora a todos. Es un verdadero estratega y es alguien al que le siguen teniendo miedo y le van a seguir teniendo miedo. Por eso pintan la idea de que él decide todo. Él marcó una pauta, lo dijo y lo está cumpliendo. Yo voy a sentar las bases de esta cuarta transformación y gente que me sigue, no de ahorita, si hace tiempo, va a continuar con esta lucha, con este camino. ¿A quién le quieren vender esa idea de que va a elegir con su dedo? No, señores, es gente que tiene las mismas convicciones y que va a seguir con este nuevo, bueno, sí, con este nuevo rumbo que empezó a atrasarse en el 2018. Nada de que mi dedito, no, señores, eso ustedes lo sabían desde el 2018 y ahorita simplemente nos toca seguir por ese mismo camino. así que sigan simplemente con su ardor porque a diferencia de un buen proyecto que se está simplemente fomentando del otro lado quieren regresar a lo mismo y un servidor no está mintiendo. Hay las declaraciones de un expresidente que es lo que le pide a la que ahorita consideran su mayor carta. Ojo, nos vemos en una siguiente emisión y ya lo saben, Vicente Fox, la mejor carta ahorita, Xochitl Alves. Digo, ¿por qué no nos andamos por las ramas y ya lo sabemos? Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. De igual forma, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos, señores, en una siguiente emisión.